Famaillá TV, canal de contenidos locales, presenta el corto Huellas de Nuestra Historia, en homenaje a los 65 años de la municipalización de la ciudad de Famaillá. El nombre de nuestro municipio, según expertos literarios en léxico aborigen, significaría Pueblo de la Madre Luz o Lugar de Descanso. Los primeros indicios históricos nos refieren al año 1669, cuando un pequeño grupo de indígenas denominados los Famaillá fueron reubicados por los colonizadores españoles a título de una encomienda de la corona real en las cercanías de un río denominado Ceballos, hoy en la actualidad Río Famaillá. En 1685, el informe de un sacerdote da cuenta que Juan Núñez de Ávila tiene encomendados como 10 indios que se dedican a la construcción de carretas y al trabajo de cementeras. En 1796, hay referencia de una capilla cercana al río, donde los primitivos pobladores de Famaillá ya veneraban a la Virgen del Carmen. En 1812, tiene lugar una de las epopeyas por la independencia, como lo fue la Batalla de Tucumán, librada por el general Belgrano. En crónicas de la época, mencionan la participación en el ejército patriota de una milicia denominada Los Peladitos de Famaillá. Cuando la historia argentina escribe la página de los enfrentamientos entre unitarios y federales por el control político, Famaillá vuelve a hacer noticia. El 19 de septiembre de 1841, en la zona de Monte Grande, se libra la batalla entre las fuerzas federales de Oribe contra los unitarios, comandados por el general Lavalle, quien es derrotado y huye hacia el norte. El 19 de junio de 1842, es creada la parroquia de Famaillá y puesta bajo el patrocinio de la famosa Virgen de los Cabellos Largos, Nuestra Señora del Carmen, la cual ya venía siendo venerada por el pueblo. Alrededor de esta institución eclesiástica, comienza a tomar forma la villa de Famaillá. En 1865, nace la primera escuela para los niños del pueblo y se la denomina General Lavalle. En 1881, la provincia crea la Comisaría de la Policía Provincial, donde el comisario desempeñaba también la tarea de gobernante. En 1889, llega el ferrocarril al pueblo, un gran avance de la época. Todo un mundo giraba alrededor de la estación, donde comenzaron a ser famosas nuestras empanadas. En 1902, se crea la Comisión de Fomento e Higiene, el prototipo de lo que es hoy la municipalidad. La primera obra significativa de esta comisión es la concreción del cementerio municipal, que se conserva hasta la actualidad. En el año 1914, la Comisión de Fomento construye el Palacio Municipal, donde hasta hoy funciona la Intendencia. En 1936, se inaugura el primer Centro Asistencial de la Salud del Pueblo, que en 1957 pasa a ser el hospital, siendo su primer director el doctor Parajón Ortiz. Y así llegamos con estas huellas hasta el 10 de febrero de 1956, cuando se responde al pedido del comisionado y el pueblo sobre que Famaillá sea declarada municipio. En la mencionada fecha, a instancia de un decreto firmado por el interventor de la provincia, Coronel Antonio Vieira Espangerber, se concreta este anhelo de los famaillenses y se designa a don Javier Ávila como el primer intendente de Famaillá. Cuentan relatos de la época que las campanas de la iglesia echaron a vuelo su tañir cuando llegó la noticia y que los pobladores celebraron con gran alboroto este acontecimiento y que jinetes y tractores desfilaron alrededor de la plaza y de las polvorientas calles de la villa de Famaillá, que se había convertido en municipalidad. Famaillá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.